hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de total commander en ese vídeo les voy a explicar cómo esta herramienta nos facilita el mover o copiar una carpeta o archivo de una ruta a otra ruta tradicionalmente les voy a poner el siguiente ejemplo si yo tengo ese archivo y yo quisiera mandarlo a otra ruta yo lo que hago normalmente es si yo quisiera copiarlo es de poder al control c o clic derecho a opciones y copiar cierto que lo mismo de control c luego me iría a la ruta que quisiera en este caso no sé imágenes y aquí le haría pegar daría sea pegar o control v eso es lo que normalmente hacemos con explorador de windows pero en cambio total commander nos facilita es otra mano de una forma mucho más fácil aquí tenemos en el lado izquierdo por decirlo así un directorio a y en el lado derecho un directorio b ambos directorios son diferentes tanto así que podemos enlazar diferentes directorios en diferentes pestañas pero eso lo explicaré en otros vídeos entonces en este caso digamos tengo aquí un directorio b que es me my code y aquí un directorio a que tengo sus archivos si yo quisiera pasar digamos este archivo a este directorio simplemente le daría la la tecla f5 le digo sí y van a ver qué es lo que va a hacer es este archivo lo ha copiado de ese directorio a este directorio y no me ha tocado abrir pestañas darle control c con control v ni nada de eso como tradicionalmente se hace en windows y lo mismo también aplica para hasta carpetas aquí tengo vemos que tengo una carpeta con estos archivos ahora yo voy a pasar toda la carpeta y lo mismo simplemente a la carpeta leo y f5 le digo aceptar aunque esto ya tiene una serie de opciones que le va a explicar después por ese caso no está diciendo va a copiar esa carpeta con todo lo que tiene dentro ese archivo es vuelvo a hacer va a cerrar aquí nuevamente entonces seleccionar la carpeta f5 y nos dice en total pesa tanto y tiene tantos archivos y tantas carpetas de elegir aceptar y es lo que va a hacer es para copiar toda la carpeta a este nuevo directorio a este directorio y lo a pasar tal cual ya vemos que la el tema de transferir o copiar archivos de una ruta a otra ruta se hace muy fácil utilizando esta herramienta y bueno eso es todo por este espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar acá los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguir mis redes sociales y hasta una próxima